Ahora el cuir, ya no quiere la gallina, que se viste por ahí, ya no me gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, ya no quiere bailar, sí. Como dice la gallina. No se oye la gallina, con su loco peregrina, que se viste por ahí, hasta que un día sin querer, se oye loca por el sol. Ya no quiere la gallina, ya no quiere bailar, ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solo quiere bailar. No quiere bailar, ya no quiere bailar, ya no quiere bailar. No se oye la gallina, ya no le gustan los gallos, ya no quiere bailar. ¡Muchas plumas, la gallina! ¡Muchas plumas, la gallina! ¡Quiere gallo, la gallina! ¡Que se encuentre la gallina! ¡Cobre pechuga, la gallina! ¡Son sus locos que me hacen! ¡Muchas plumas, la gallina! ¡Muchas plumas, la gallina! ¡Cobre pechuga, la gallina! ¡Muchas plumas, la gallina! ¡Muchas plumas, la gallina! ¡Muchas plumas, la gallina! ¡Gracias! ¡Gracias!